Navidad 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 Ya llegó Navidad Al Señor que ha nacido Adorar Adorar Ya llegó La Navidad Del Divino Jesús Para Llenarnos De amor Y de luz Navidad Navidad Ya llegó Navidad Al Señor que ha nacido Adorar Adorar Ya llegó La Navidad Del Divino Jesús Para Llenarnos De amor Y de luz Y de luz Y de luz Duel De luz De luz De luz Y de luz